México fue la primera nación latinoamericana en adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, instancia internacional cuya misión es diseñar mejores políticas públicas para una vida mejor. El 18 de mayo de 1994, México fue invitado a integrarse a la OCDE, convirtiéndose en el miembro número 25 de la organización, lo cual se oficializó mediante decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 1994. Ser miembro de la OCDE ha permitido que México sea evaluado junto con las economías más importantes del mundo y advertir en qué se está fallando o hacia dónde deben enfocarse las políticas públicas. Por otro lado, la presencia de México en la OCDE ha impulsado la comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, en especial con los miembros de Latinoamérica. Actualmente, 38 países forman parte de la OCDE, con lo cual, dicha organización se encuentra presente en casi todas las regiones del mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa y Asia Pacífico. Los países están representados por embajadores que forman parte del Consejo de la OCDE, órgano que supervise el trabajo y formula recomendaciones sobre el mismo. El Senado mexicano, a través del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, ha colaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde septiembre del 2020. Dicha colaboración se lleva a cabo por medio de foros en los que se ha discutido una gran variedad de temas alrededor de las agendas de ambas instituciones, entre los que destacan Economía, Salud y Educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!